Como estampa de bronce en arrogancia Cae el sentir de algún parar Viva el buracán en el tablán Baila, cañiz, zapatea Venta de barca, guitarra saló El fandanguillo lloró un penal Chocar de chato, de manzanilla Una gitana salió a bailar Y la vela robo, Karen de morena Hembras que sienten con ilusión Y algunas llevan las manos llenas Con la arrogancia de su región Venta de barca, guitarra saló El fandanguillo lloró un penal ¡Gracias! ¡Gracias!